Vamos con el último, ya que acá me pidió Bebe Sans, uno medio boludo, vamos con este. Se lo pidió yo bien. Sí, me dijo recién. ¿Es uno boludo? Capitán, dice en el barco, Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? No sea bruto manilero, se dice babor. Por favor, Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Por favor, por favor, para ser educado, 7.21 minutos.